Contradicción No es nuestra canción Contradicción No es el mensaje del león Contradicción No es nuestra canción Contradicción No es el mensaje del león Sacándole la máscara a los zorros Que andan camuflados engañándonos a todos Hay que detener a los lobos Ponle ojo porque manchan el nombre de ya todo Poderoso se disfrazan Con sus palabras te enlazan Te das la vuelta, te clavan por la espalda Por sus obras los conocerás Por sus obras los reconocerás Hermano, hermana A los impostores de ese máscara No permitas que la confusión esparza No falso rasta No, no Contradicción No es nuestra canción Contradicción Contradicción No es el mensaje del león Contradicción No es nuestra canción Contradicción No es el mensaje del león Contradicción Ahora no te rías y escucha esto No son solo acordes No son solo instrumentos No son solo discos No son solo conciertos Es sonido Naya Bingy Que derrumba el incorrecto Peter Touch Dijo lo que estaba en secreto Y Bob Marley pidió Por el hambriento Directo del gueto Música del gueto El cuello de Babilón Con fuerza aprieto Contradicción Contradicción No es nuestra canción Contradicción No es el mensaje del león Contradicción No es nuestra canción Contradicción No es el mensaje del león Aunque haga reverencia Solo apariencia Aunque hable de humildad Solo apariencia Aunque cante con potencia Solo apariencia Porque le miente a su propia conciencia Aunque haga reverencia Solo apariencia Aunque hable de humildad Solo apariencia Aunque cante con potencia Solo apariencia Porque le miente a su propia conciencia ¿En dónde están los que me hablaron de amor? ¿En dónde están los que me hablaron de amor? Que me hablaron de unión, y que les pasó, nos venció Babilón Tus palabras se las llevo el viento falso dred No tiene fe, lo corporal es más importante para él Ya no te quiero oír ni ver, así que échate a correr Córtate el dred, corta, 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 cortate el dred No exagero, canto con razón, la luz desce la silla y sigue en expansión Para la humanidad, Rastafari es salvación No paramos de decirlo, es nuestra canción, la misma canción, tradición y oración Dios todopoderoso nos encarga la misión, de enviar buenas nuevas, de aclarar la confusión No dejar que Lobos y Lobas concreten su acción, porque Dalila seduciéndote quiere traicionar Nabucodonosor te va a hacer dudar, pero el Nazareno ante Babilón no va a temblar El fuego encendido no se va a apagar, aunque haga reverencia Solo apariencia, aunque cante con potencia Solo apariencia, aunque haga reverencia Solo apariencia, porque le miente a su propia conciencia Aunque haga reverencia, solo apariencia Aunque hable de humildad Solo apariencia, aunque cante con potencia Solo apariencia, porque le miente a su propia conciencia Contradicción, no es nuestra canción Contradicción, no es el mensaje del león Contradicción, no es nuestra canción Contradicción, no es el mensaje del león Contradicción, no es nuestra canción Contradicción, no es el mensaje de Leo, no